Bueno, vinimos a hacer una visita con la Seremia de Salud Daniela Sabando, junto al Director del Área de Salud de la Colmún, para visualizar cómo se estaba trabajando en la atención primaria y además pedir ayuda para que podamos difundir lo que son nuestros programas de residencia sanitaria. Encontramos todo en perfectas condiciones y esperamos que nos puedan ayudar para poder sacar esta política de gobierno adelante. Bueno, está enmarcado dentro de todas las actividades y las acciones que se están tomando a nivel de región con todo lo que es el seguimiento y la trazabilidad de los casos COVID de nuestra comuna y cómo la atención primaria está haciendo un aporte importantísimo a esta estrategia de hacer los seguimientos, además de aportar, de apoyar con nuestro call center, que vamos a empezar a hacer el contacto directo con algunos pacientes positivos, en el fondo para que podamos también contener de buena forma la pandemia que está sufriendo nuestro país y también, por supuesto, la región y nuestra comuna. Bueno, esta visita cumple con dos objetivos. Uno, poder promover los estudios de trazabilidad y epidemiológico, que hoy día ya la atención primaria ha estado haciendo en conjunto con nosotros. Estamos viendo acá cómo se está funcionando para avanzar en el contacto de las personas de manera tal de poder también generar la información necesaria, hacer los aislamientos de forma precoz y poder ayudar a mitigar lo que es el COVID-19. Además de eso, vinimos a solicitar la colaboración porque aquí existe un call center y a través de ese call center nosotros queremos dar a conocer a toda la comunidad la existencia de las residencias sanitarias, de manera que sepan cómo poder acceder a ellas ante una situación de enfermedad COVID-19.